¿Qué es la palabra del Señor para el día de hoy? Cuando Pedro entró a la casa del centurión Cornelio, este fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar, diciéndole, levántate porque no soy más que un hombre. Después Pedro agregó, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que le teme y practica la justicia es agradable a él. Él envió su palabra al pueblo de Israel anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Y así continúa este discurso tan lindo de Pedro. Señor, ¿qué recuerda? Este día la ya es de Ságinas, la ñandeña mojera, la universalidad. Opeaco dice la palabra católico. Católico quiere decir que está abierto verdaderamente a esa gracia de Dios para todos. Los sectarios, secta, quiere decir que solamente un puchito, un grupito, de acuerdo a mis ideas y de acuerdo a mis intereses. Opeaco dice la secta. Y por eso, queridos amigos, hoy esta palabra del Señor que nos acompaña durante este tiempo de Pascua significa que tenemos que abrir nuestros ojos, resucitar, darnos cuentas, porque nuestro corazón muchas veces está muy, muy, muy cerrado a aquello que nosotros queremos. Pedro se da cuenta y por eso dice, el Señor no hace acepción de personas. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.